el doctor Francisco Ureña, donde no decía, y les reitero, que por favor a la población que se quede en sus casas, que no vaya al hospital porque no están recibiendo visitas para las personas que están hospitalizadas. No importa por qué índole estén ingresados en el hospital San Vicente de Paul, él le está pidiendo que no asistan al hospital a visitar a los enfermos. Así que le vamos a pedir eso de favor. Mira, dentro de, y en lo que estaba hablando con, o sea, en lo que se cayó el internet, estuve con nuestra prima, como yo le digo, Nashla Bogart. Señores, Nashla Bogart ha estado desde un principio conectada con su pueblo buscando ayuda, ha traído mucha ayuda a través de Nashla y conjuntamente con un amigo consiguió unos 90 galones de alcohol y 2.000 guantes esterilizados. Esto se va a distribuir entre el hospital San Vicente de Paul y el centro médico siglo XXI. Ya ella rentó un camión y en las próximas horas llegará aquí a San Francisco de Macorís. También de nuestra parte, justamente con el empresario Richard Ortiz, de la Fundación Ortiz y del Consorcio de Banco Ortiz, conseguimos varias donaciones. Una caja de recolectores, cinco cajas de agujas, toma de muestra, 17 cajas de jeringa de 10C, 25 sábanas magnéticas, seis cajas de jeringa de 13C, una caja de catéter, tres cajas de tubos de ensayo, dos cajas de recolectores, dos máquinas de succión, una caja de placas de cristal para laboratorio, una caja de cubeta de laboratorio, resucitador manual, tres paquetes de batas desechables, un paquete de respiradores, cinco cajas de sábanas desechables, ocho cajas, ocho paquetes de sábanas quirúrgicas, dos paquetes kit para toma de muestra y dos paquetes de catéter 22 por uno, dos patas, dos paquetes de batas quirúrgicas y dos paquetes de sábanas quirúrgicas. Además de cajas de surtidas de catéter y jeringa, entre otros insumos, que nos hace llegar el empresario y presidente de la Fundación Ortiz, gracias a Richard Ortiz, un amigo que conocemos desde hace muchos años y que dentro de los almacenes que él tenía para donar de su fundación, nos va a hacer llegar esto conjuntamente con las donaciones que Nachla Bogart también consiguió en la ciudad capital y que esta tarde la estaremos recibiendo. Por otra parte también hemos conseguido a través de este espacio con la cervecería nacional dominicana un camión de alcohol que también dentro de las próximas horas me van a avisar a qué hora llega a San Francisco de Macorís y otros insumos como malta morena, jugos y agua. Así que gracias a la cervecería también cuando lleguen ambos camiones estaremos haciendo entrega tanto a Fuerzas Vivas de San Francisco o de la provincia de Duarte, como al Hospital San Vicente de Paúl y al Centro Médico Siglo XXI. Esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que podemos contribuir nosotros desde aquí a nuestro pueblo San Francisco de Macorís. Sí, mira, muy importante que se hagan este tipo de donaciones, obviamente en una situación en la cual todos debemos aportar. También destacar, ahorita hablaba sobre la restricción de visitas al Hospital San Vicente de Paúl y no simplemente en esos centros. Ayer el ministro de Salud Pública confirmó que dos personas, dos presos de la cárcel La Victoria específicamente, que es el único centro de recluso donde se ha propagado esta enfermedad, resultaron, aún se desconoce cómo fue que llegó la infección hacia esta cárcel, pero ahí también están suspendidas las visitas sin distinción ni nada, pues obviamente para salvaguardar la vida de estas personas que están privadas de la libertad, que merecen vivir y ser tratadas con toda la dignidad. También hoy informó que se trasladaron 50 reclusos, específicamente, de esa cárcel a un lugar de aislamiento. Sí, mira, muy peligrosa esa situación con los reclusos, porque aquí el virus se puede expandir rápido y estos reclusos es un tema delicado, porque recuerda que son reclusos, entonces no hay dónde trasladarlo, no hay dónde trasladarlo, porque de verdad que la situación es... La crisis no es un sitio solo para ellos, deben obligatoriamente mezclarse con los demás ciudadanos. Es difícil, y esta crisis yo se la anoto al ministro de Salud Pública, al ministerio de Salud Pública y a las autoridades del gobierno, porque no pusieron freno, principalmente aquí en San Francisco de Macorís, donde todavía estamos exigiendo y solamente tenemos promesa. O sea, ¿qué ganamos con tener la Pasa José y no tener los médicos funcionando y llevar a la gente? No ganamos nada. ¿Qué ganamos con estadísticas? Que a propósito del boletín número 20 no lo hemos dado, lo vamos a dar por cumplir con requisitos y la costumbre, pero realmente sabemos que de una forma u otra estos datos quizás no complacen a la mayoría de la población de San Francisco de Macorís. Así que, señor doctor, vamos con el boletín nacional, que por asunto del fallo que tuvimos técnico con el internet del canal, que se nos cayó todo. Ahí está el boletín número 20 a nivel nacional, infectado ya a la cifra, miren cómo va, de forma escalonada, 211. Eso es lo que se le han hecho en la prueba. Fallecidos ya, pasamos los 100 fallecidos, 108 específicamente recuperados, 50. Vamos a ver en la provincia de Duarte específicamente, señor director, cuántas personas confirmadas por salud pública hasta la fecha, eso es hasta las 6 de la tarde del día de ayer. Vamos a ver y le pedimos paciencia a los televidentes porque el máster tiene problemas con la conexión remota en el canal, reiteramos, luego que tuvimos un blackout con el internet y de verdad que es un poco difícil la situación ahora también para nosotros poder hacer el programa directamente. Cuando el señor director pueda, me coloca a nivel nacional, a nivel de la provincia de Duarte, que lo voy adelantando en lo que el cuadro cambia, infectados son 154, aquí en la provincia de Duarte fallecidos 5, un poco difícil decir ese número, y recuperado 3 hasta ahora. Solamente 3 personas reportadas, recuperadas, aquí en la provincia de Duarte, número que reiteramos, se nos hace difícil. Ahí está, ahí está, el cuadro, aunque ya lo dijimos, veloz, 154 infectados, 5 fallecidos y 13 recuperados. Estos datos son de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, no son los datos que quizás usted quisiera escuchar reales y que nosotros también sabemos que están por encima de ahí los casos. Mira, veloz, quiero compartir el fallecimiento y contradiciendo esos datos que hemos presentado en Salud Pública, de nuestro amigo Ramón. Nosotros presentamos ese caso, me parece que fue la semana pasada, o a principios de esta semana, no recuerdo, donde él pasó un vía cruz. Primero fue al Centro Médico Siglo XXI, donde en el Centro Médico Siglo XXI le hicieron un chequeo y donde lamentablemente él dio todos los...